El cantautor peruano Gianmarco está brincando en un pie de la alegría, pues no solo se ha convertido en el compositor favorito de estrellas como Gloria Estefan y Alejandro Fernández, sino que también el peruano está feliz porque técnicamente él es ganador de un Oscar. Vamos a ver por qué. Con un Grammy latino en sus manos y varias nominaciones, Gianmarco sigue cosechando éxitos, éxitos que escucharán en la voz de otros. El famoso cantautor peruano que se ha convertido en el consentido de grandes artistas asegura que no le importa que otros interpreten sus temas. ¿Te llena más escribir canciones que lo interpreta otro artista o te llena más cantarlo tú? En realidad yo creo que el final de una canción siempre es la gente. O sea, yo sí considero que yo estoy, de repente, elegí estar en otro circuito, ¿no? A mí no me vas a escuchar en radio, por ejemplo, pero sí me gusta escribirle a otros, ¿no? Y me gusta también ser músico de esta manera un poco más libre. Ves un concierto de Alejandro y escuchas a miles de personas cantando tu canción y dices, ahí está, ese es el fin. Pero como sabemos, Gianmarco también canta y muy bien. Y sí, ha pegado en la radio. Cuando tú escribes una canción, Canta Corazón, ¿tú sabes ya que le pega más a Alejandro Fernández que cualquier otro artista? ¿O de repente escribes la canción y empiezas a ver quién es el que te la compra, quién es el que la va a interpretar? Lo que pasa es que depende, porque, por ejemplo, en el caso de Alejandro Fernández, que es un, gracias a Dios, también tiene la oportunidad que ha sido un gran amigo, me pide temas. Obviamente yo se los escribo especialmente a él o también saco de un catálogo que yo tengo canciones. Especialmente Canta Corazón la escribí en un charango, que es un instrumento andino, y se la hice especialmente a él. Una que personalmente me gustó mucho hacer fue Hoy, la canción que cantó Gloria Estefan. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tus ropas. Sentirme vivo, de Manuel. De una mareo, de una venta, de un chumilla, y de una costilla te alejo y no quiera. Creo que fue un clásico también de él. Canta Corazón de Alejandro Fernández, Me cansé de ti hoy, Bermúdez. Me cansé de ti, de tu falso mar. No quiero morir, quiero respirar. No se me hace fácil de Alejandro Fernández. No se me hace fácil olvidar. Pero el talento de Gianmarco va más allá de la música, porque Gianmarco también actúa, o por lo menos actúa con su voz. Y su trabajo fue reconocido recientemente cuando la película animada de Disney, Up, ganó un Oscar. Pero Perú sí se llevó un Oscar ese día. Vamos a decirlo sí, ¿cómo que no? Vamos a ser abiertos. Bueno, por lo menos la cabeza la tengo, la del Oscar. Tú hiciste la voz de El Perrito de la película Up. Sí. Y esa película ganó un Oscar. Sí, me acuerdo que yo estaba en mi casa, ahí en Lima, viendo con mi esposa el Oscar. Y cuando salió la nominación, que ganó la película, me dio mucha alegría, ¿no? Poder haber participado en una película que se ganó un Oscar. O sea, me lo mandarán, por favor. Por lo menos una fotocopia, algo. Una fotocopia, sí. Ya se la traerá. Y también a Huyo. Ah, claro, porque indirectamente se lo ganó. O sea, o por lo menos puede decir con todo derecho que él participó en una película que se ganó un Oscar. Así es, y también trabajó en esta película con Edgar Vivar, que es el señor Barriga de Chapulín Colorado. Él hizo una voz también en la película Up. Pero su sueño en realidad es no escribirle a Alejandro Fernández y los artistas. Él dice que su sueño, y ahora quizá lo pueda lograr, es hacer un tema para una película animada de Disney. Ah, eso sería maravilloso, que muchas de ellas han ganado Oscars. Ahí sí. Como ocasión de la película. Ahí sí. Bueno, ¿y qué más tiene el planeado para el futuro? Hizo un disco, le quedó un par de temas a novel, el ex de Sin Mandela, y también tiene temas en el nuevo disco de Diego Torres. Así que, y tiene un concierto aquí ahora en Miami. Y yo no sé cómo hace para hacer todo eso, y al mismo tiempo usted es papá de familia. Papá, esposo, de todo un poco. Así que, mi respeto, Jean Marco. Bueno.